¡Qué bonito se escucha el álbum! ¡Eso mi amor! Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y me espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Un aplauso! Quiero comentarles algo así que pasó el día ¿Qué sería el 30 de octubre o el día 31?